¡Suscríbete al canal! Si no tienes acordeones de 34 botones puedes usar estos hacia adentro Dentro Ok, de nuevo Hacia afuera Ok, vuelvo a repetir Si no tienes acordeones de 34 botones es hacia adentro el final Bien, continuamos hacia adentro Fuera De nuevo, hacia adentro Fuera Y fuera Continuamos hacia afuera Fuera Dentro Fuera Fuera Continuamos De nuevo Dentro Fuera 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 Ok Este también puede ser, es el mismo O este El que se te haga más fácil es hacia afuera Repetimos la música Recuerda que esto también lo puedes hacer hacia adentro del final Ok, continuamos Hacia adentro Fuera 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 Ok, aquí ya cambiamos, nada más es una vez Hacia afuera Escala Aquí es hacia adentro Fuera Igual Igual Fuera De nuevo Hacia afuera Dentro Fuera 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 Hacia afuera, fíjate muy bien Dentro De nuevo Dentro Continuamos Hacia afuera Bien Ok, continuamos Dentro De nuevo Dentro Igual Marcamos en primera Puede ser así Ok Ese es igual Igual que el primero Dentro Ok Igual marcamos Tercera Puede marcarlo completo O igual aquí mismo Hacia adentro Esta también No afecta Bien Bien Es el mismo Dentro Marcamos Mi bemol Vamos a hacer esto Ok Ya te lo sabes Hacia afuera Dentro Vuelves a repetir Dentro Ok Que bien Básicamente Esto es exactamente Igual que la misma Introducción El único Que cambia es aquí Vamos a hacerlo En la primera parte Sería Esto es igual Dentro Fuera Aquí es donde va a cambiar Nada más Le vas a hacer Le vas a hacer Doble Este si no tienes Mucha práctica Ahí había hecho Un ejercicio Donde Decía que se ocupaba Muchas veces Este tipo De ejercicios Bueno Este Esto es muy bueno Para que lo empieces A practicar Sería Dentro Dentro Fuera Dentro Fuera Ok Y básicamente Vuelves a repetir Si ya te lo sabes Igual lo mismo Para cerrar Dentro Fuera Igual todo fuera Con trinos Con trinos Trino Se le llaman Trinos Porque son Tres Uno Dos Tres Cuando oigas Eso es un trino Ok Y continuamos Es igual Esto ya te lo sabes Dentro Igual Son los mismos Arreglos pasados Dentro Marcamos Igual En Sol Sostenido Es el mismo Dentro Dentro Aquí lo marco completo Por ejemplo Hacia afuera Y continuamos Y continuamos Dentro Marcamos Sol Sostenido Otra vez Marcas dos veces Si te fijas Igual De nuevo Mi bemol Hacia afuera Hacia afuera Si te das cuenta Son los mismos arreglos Están muy repetitivos Marcas Marcas Sostenido Sostenido Igual Hacia afuera Dentro Bien Bien Continuamos Hacia afuera Fíjate Muy bien Dentro Estos cuatro Estos cuatro Y terminamos Hacia afuera